Aquí estamos en la tercera etapa del río Tijuana, la vía rápida. Este es un pluvial que estamos reconstruyendo, que provocó un socavón aquí precisamente porque se metían aquí los indigentes que estaban en la tercera etapa, se metían a estos tubos de plástico, encendían fogatas y esas fogatas provocaron que el tubo se desintegrara, saliera el agua y empezara a socavarse toda esta zona. Una vialidad muy importante porque es la vía rápida, la de la tercera etapa donde transitan más de 300 mil ciudadanos que actualmente lo tienen que hacer por la vía lenta, eso es lo que está sucediendo en este momento y pues bueno, el trabajo de reparación no es fácil porque tenemos que abrir todo un cajón, posteriormente tenemos que hacer un pluvial ahora de concreto para efecto de conectar hasta el otro lado, vamos a abrir primero la vía rápida para que recuperar el espacio de mayor circulación y posteriormente a esta vía rápida vamos a tener que abrir la vía lenta para hacer la otra parte del pluvial que hace falta. Sin lugar a duda una obra que se tiene que hacer de manera de emergencia ya que estos daños se provocaron por indigentes que estaban en la tercera etapa que se metían a los pluviales y prendían fogatas dentro de estos tubos. Sí, no es fácil la reparación, la verdad que sabemos de las molestias que se han ocasionado pero son reparaciones muy complicadas porque se tiene que reconstruir el pluvial, de lo contrario se va a seguir socavando esta zona y luego por otra parte ya una vez que se ponga la calle principal vamos a tener que meterle acelerantes para que se pueda recuperar el tráfico en la vía rápida y poder pasar a la reparación de la vía lenta. Debilitaron la tubería, había una tubería de plástico, mira si te puedes acercar aquí así aquí esto era tubería de plástico, los indigentes se metían aquí adentro, prendían fogatas el tubo se debilitaba y se abría, cuando se abre el tubo empieza a fluir agua y empieza a socavarse la zona con el peso y el tránsito que tiene la tercera etapa y la vía rápida empezó a haber un hundimiento y hubo ese socavón por eso tenemos que reparar primero el cajón pluvial, luego rellenar, luego ya poder poner la plataforma de circulación y luego ya pasarnos a reparar la parte de la vía lenta que todavía falta reparar pues hay personas que no saben y no comprenden que es lo que se está haciendo aquí y el daño que nos hizo pues estas gentes, los indigentes que aquí se metían y prendían fuego yo lamento que tengan esa situación, hemos buscado llevarlos a los albergues para efecto de que no esté sucediendo esto, pero en toda la zona de Río, en todo el canal tenemos problema de que se meten a los pluviales y pueden ocasionar lo que aquí hicieron en la tercera etapa